...que yo puedo meter ahí dentro del sistema de learning analysis. Parece raro a lo mejor lo que digo, pero está próximo a tener esa tecnología, de bajo coste. Y luego, a mí también me parece especialmente interesante el analizar la interacción social. Es decir, yo incluso lo veo con mis hijos. Nuestros hijos se relacionan mayoritariamente a nivel social mediante las redes sociales. Y por lo tanto, su comportamiento social, gran parte de su comportamiento social está ahí. Está en la red, está en su interacción con la red. Y cuando eso empiezas a utilizarlo de forma ética, de forma modulada, ves que es una fuente poderosa de información y de modulación de comportamiento. Nosotros hemos trabajado en LabFuman en proyectos para obesidad infantil, muchos años. Y hemos creado redes sociales internas controladas para aumentar la motivación a tratamientos de obesidad infantil. Pues bien, cuando hemos generado esa pandilla y trío ver a nuestra red social interna, ha sido una fuente vital de información. Absolutamente vital, sumamente interesante. Evidentemente, con todos los requerimientos éticos, de acuerdo, de permiso de los padres, etcétera, de blindar absolutamente la información que hay ahí con cortajuegos, etcétera. Pero una vez tienes esto y enchufas, metes un ojo de learning analytics, en este caso learning no, de salud analítica, obtienes información muy, muy relevante. De acuerdo, con técnicas relativamente sencillas de SNA. Pues bien, esto es así y de hecho ya hay proyectos bastante maduros. El proyecto SNAP en una universidad en Australia están utilizando información o tecnologías de SNA para adaptar contenidos educativos. De acuerdo, esa información está ahí. Y a mí, en el aula del futuro, cuando logremos sacar el aula, que la debemos de sacar del propio contexto del colegio, es un átomo más de información, que es especialmente interesante. Yo creo que una de las líneas fundamentales de investigación en los próximos años, en el aula de futuro, debe ser técnicas de SNA aplicadas bajo un prisma, un paradigma de learning analytics. Bien, para finalizar, estoy en tiempo. Ya termino. Como conclusiones, simplemente yo creo que es necesario un cambio en el sector educativo, en eso creo que estamos todos de acuerdo. que las nuevas tecnologías pueden ser una solución parcial prometedora, que es fundamental que las nuevas tecnologías las metamos de manera no intrusiva, como hemos visto en el aula del Classroom 2020. Es decir, van a haber charlas, vosotros mismos habéis sufrido cuando metemos un PC en el aula, cómo podemos meter una tableta en el aula, cómo podemos adaptar los contenidos en el aula, etcétera, etcétera. Pero una parte importante es meter eso de manera no intrusiva, para generar un interfaz de ambiente interactivo, en el cual, pues, si tenemos una maestra en un aula que pueda coger cuatro mesas, que cuando junto cuatro mesas el sistema de proyección inteligente ha detectado que junto cuatro mesas, el sistema de proyección apunta a esa mesa, esa mesa de repente se convierte en una mesa multitáctil grande, en la cual pueden colaborar ocho alumnos, etcétera. Esa manera de interacción natural será la que tendrá éxito. Si no, estamos metiendo tecnología de forma artificial que va a producir tecnofobia por parte de los docentes, por parte de los alumnos. Eso es fundamental, que logremos meter esa tecnología de esa forma. Si no, fracasaremos, como han fracasado muchos proyectos de integración del PC en el aula. Es interesante prestar atención a esas interfaces naturales, gestuales, la RA, multitáctil. Y yo creo, mi opinión, que es fundamental meter paradigmas de Learning Analytics, para tener un análisis automatizado de la actividad tanto del alumno, en el aula, en clase, como en casa. Y por otra parte, para finalizar, claro, es muy, muy importante diseñar contenidos, o sea, poder permitir que el profesorado diseñe contenidos para esas interfaces. Ese es un aspecto absolutamente clave. Y es un aspecto que se ha cuidado en AumentaTi y que ha generado, bueno, pues, que permita el profesorado, de forma cómoda, meter ese contenido. Ese es un aspecto clave, en el cual hay muchísimo por hacer. Queda muchísimo por hacer. Pero bueno, esos son los primeros pasos. Entonces, muchas de las cosas que yo he visto aquí, o he intentado dar en esta charla, nos parece ciencia ficción. Es verdad, pero si pensamos realmente hace escasamente, no sé, cuatro años, que podíamos tener una interfaz gestual que detectara de forma muy precisa las partes de mi cuerpo y ahora mismo, con la nueva cámara de PrimeSense, que sale al mercado en breve, en bebida, que ya están hablando de que esa tecnología puede estar en un smartphone y tendrá un coste de algunas decenas de euros, hubiéramos dicho, estamos locos. No, eso no es posible. Pues eso es posible y ha sido posible en cuatro años. Por lo tanto, la tecnología que estamos viendo aquí, bajo mi punto de vista para el aula de futuro, no está tan lejana de la realidad. Simplemente lo que debemos hacer es conseguir integrarla de forma natural en el aula para que tengas aceptación. Ese es el secreto. La tecnología por sí misma, como he comentado, no sirve. Lo que sirve es la manera racional e inteligente de implementarla para que todo el ecosistema educativo, de profesorado y alumno, sepa utilizarla de manera conveniente. Ese es el secreto para mí del aula de futuro. Termino. Muchas gracias por su atención. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.